Cuando miro y contemplo la obra de Dios Tan perfecta y linda inspiración Formó al hombre y lo puso en el huerto A gozar de su bella creación Adornó con estrellas la noche Y la luna con su resplandor Qué bonito es mirar su gran obra Fue el sol que alumbrará en el día Para darnos la luz y el calor Yo no puedo olvidar sus favores De la obra de Dios hablaré Pues la llevo muy dentro de mí Y olvidarla jamás yo podré Y prometo amarle y serviré Y no más para Dios viviré Y prometo amarle y serviré Y no más para Dios viviré Con el alma lo digo Que no vuelvo atrás Que los años que vengan para Dios viviré Y aunque vengan problemas y pruebas Para Dios con amor lucharé Mientras viva aquí en la tierra Solo quiero su nombre y el amor Para ser de mi Dios y el testigo Con valor en el alma lo digo Que tan solo a mi Dios Que tan solo a mi Dios serviré Que tan solo a mi Dios serviré Yo no puedo olvidar Yo no puedo olvidar sus favores De la obra de Dios hablaré De la obra de Dios hablaré Pues la llevo muy dentro de mí Y olvidarla jamás yo podré Y prometo amarle y serviré Y no más para Dios viviré Y prometo amarle y serviré Y no más para Dios viviré Y prometo amarle y serviré Y no más para Dios Mi alabanza Aquel que vino a salvarme Terecedor Mi alabanza Que siendo yo Pecado No estimó Tu linaje al morir de la cruz, perecedor de alabanza por los siglos de a Jesús. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no está presente. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no está presente. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. Merecedor de alabanza. Aquel que vino a salvarme, merecedor de alabanza, que siendo yo pecador, no estimó tu linaje al morir de la cruz. El día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no está presente. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. El día que no le alabanza. El día que no le alabanza, el día que no le alabanza, el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, él no está presente. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. Un sacrificio tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, aunque digan que soy loca. Cariño y beso tan grande, no debes pasar por alto, tres veces le digo santo, cuando digan que soy loca. Si tú eres el rey, si yo tu hijo soy, soy un príncipe también. Si el tentador, me quisiera hacer caer, y tratar de marchitar, en mí, la fe. Que pueda yo enterrarme a tu amor Recordando sin cesar que tú y yo soy En sombra o luz, en salud, enfermedad Tu palabra me dará seguridad Tú eres el rey, y si yo tu hijo soy Soy un príncipe también Príncipes y princesas, príncipe de Dios Conmigo en Dios, no me dejes olvidar De esta vida al caminar que tú y yo soy En el afán de este valle al transitar Que no pierda la noción de mi entidad En sombra o luz, en salud, enfermedad Tu palabra me dará seguridad Tú eres el rey, y si yo tu hijo soy Soy un príncipe también Tú eres el rey, y si yo tu hijo soy Soy un príncipe también Gracias por ver el video Gracias.